Hola Ana, ¿cómo están? Soy Lucía Aspera y estoy aquí para hablar de los ángeles y darles un mensaje de amor. Un mensaje del libro de las revelaciones angelicales, que es este libro, que ya lo tenemos impreso pero todavía no está a la venta hasta después de esta cuarentena. Pero quiero aprovechar estos días que tenemos aquí en Cerraditas en Casa, que yo estoy feliz aquí en mi oficina, compartiendo con ustedes. Y rodeada de figuras celestiales, de ángeles, tengo las pinturas de Jesús. Bueno, estoy feliz de la vida porque tengo esas vibraciones de amor, de todas estas representaciones de los seres espirituales. Y quería transmitirles el mensaje de amor de los ángeles, recordando que los ángeles son seres espirituales y que nos están acompañando durante todo el tiempo que estamos nosotros aquí en el planeta Tierra y seguirán con nosotros si nosotros nos acercamos a ellos. Es bien importante pues que nos demos cuenta que los ángeles son mensajeros de Dios. La palabra ángel quiere decir mensajero. Cuando nosotros nos referimos a los ángeles de Dios, estamos hablando de los mensajeros divinos. No nos referimos al que reparte la pizza o al que el cartero, que también de acuerdo a la palabra ángel, que diría del griego ángelo, seguramente también podrán usar la palabra para referirse a un mensajero. Pero cuando hablamos de los ángeles, estamos hablando, nosotros aquí estamos hablando de estos mensajeros divinos de Dios que nos están apoyando en todos los momentos de nuestra vida, sabiendo que son enviados por nuestro Padre Divino, recordando también pues que la palabra ángel es la función de estos seres divinos, pero su naturaleza es espiritual, es igual que nuestra naturaleza. Solo que nosotros ahora estamos revestidos con este ropaje que es el cuerpo de carne y hueso y en un planeta que es tridimensional para que nosotros aprendamos a dominar la materia. Dominar la materia es elevar nuestra conciencia hacia el mundo espiritual, usando por supuesto las cosas del mundo material, porque estamos aquí y podemos aprovecharlo de todo lo que se da aquí en el planeta y además necesitamos de las cosas del planeta. Pero no pensar que es lo último y lo único, porque no es así, o sea, son cosas que requerimos en ese momento, pero para la eternidad no nos va a servir, para la eternidad únicamente sirve la emanación que proviene de todo aquello noble que llevemos a cabo. Todo lo que pensemos, sintamos y expresemos a través de la palabra y de la acción, es lo que sea noble, es lo que vamos a llevar para formar nuestra conciencia eterna. Y eso es lo que queremos, queremos en la eternidad manejar la conciencia que hemos tenido, qué son los principios que hemos desarrollado, los principios universales, qué es lo que hemos hecho para poder lograr esta evolución, elevar nuestra conciencia. Todo eso es lo que vamos a recordar una vez que nos acerquemos al mundo espiritual y cuando practiquemos todo lo que son nuestras virtudes, que para eso estamos aquí en el mundo material. Recordando que el cuerpo físico es un uniforme y ese uniforme algún día lo vamos a desechar. Y no hay que estar tristes por eso, porque como siempre digo, ¿quién llora por su uniforme del kinder? Realmente hemos comprendido que el uniforme del kinder tenía una función. El cuerpo físico es igual, tendrá una función, hasta tiene una función y eventualmente estaremos trabajando únicamente en nuestro cuerpo espiritual. Pero ahora hay que acercarnos más al mundo espiritual con estos mensajeros divinos de Dios para que nos llenen de amor, de paz, de alegría, de felicidad y poder pasar estos tránsitos por los que estamos pasando ahorita con amor y tranquilidad sabiendo que siempre vendrá la calma después del huracán. Y tenemos esos seres maravillosos que nos conducen con profundo amor para poder lograr esa paz que requerimos. No hay que pensar que estamos encerrados y qué sufrimiento y qué horror. Hay que pensar que padre que tengo este espacio para poder estar conectada más con el mundo espiritual y hacer cosas que me eleven más la conciencia. Y una forma fácil de hacerlo es pensando en nuestro ángel guardián. Y hoy quiero leerles un mensaje que es el mensaje del libro de las revelaciones que como les comenté es un libro que ya lo tenemos pero no está a la venta aún porque iba a salir en estos días pero debido a la cuarentena pues estamos esperando hasta que ella pase. Pero bueno recordar que los ángeles nos van a llenar de gracia, de felicidad, nos vamos a sentir felices cuando nos aceptemos en el mundo espiritual vamos a querer más tiempo para estar conectados con ello. Y el mensaje pues de hoy te dice La victoria es tuya, iniciarás un nuevo sendero lleno de bendiciones. Piensa en el mundo espiritual y acepta las amorosas sugerencias de tu ángel guardián. Está a tu lado para guiarte porque pronto iniciarás un sendero nuevo y maravilloso. Te sentirás pleno y triunfarás en la función de amor que realizarás porque tú naciste para emanar dulzura. Eres un ser privilegiado. Vas a manifestar la dulzura interna y alegrar la vida de los demás. Ignorarás palabras hirientes, pronósticos pesimistas o hechos que tienden a producir desánimo. Tampoco deberás tomar en cuenta la falta de gratitud de los que te rodean porque tú estás arriba de influencias depresivas o de ambientes mentales que desalientan. Armoniza tu cuerpo con objetos que representan la bondad, el amor y la divinidad. Que tu ropa esté libre de figuras extrañas o grotescas. Que tu hábitat esté armonizado con objetos, cuadros, láminas y pinturas que te permitan elevar la conciencia y mantener un estado de tranquilidad, serenidad y paz. Recuerda que todo lo que percibes incluye en tus pensamientos y cuando tu mente se llena de vibraciones agradables, tus sentimientos se elevan y tus palabras te conducen positivamente a que tus células tengan la tan deseada frecuencia del amor sano. Así tu organismo manifestará una buena salud, lo que te dará vigor para llevar a cabo tus proyectos nobles y con este estado de conciencia y de asistencia de tu ángel podrás escalar los peldaños más altos y lograr el triunfo con excelencia. Tu lugar es un entorno de paz y tranquilidad porque tu destino es vibrar en dicha infelicidad ya que es precisamente el estado mental que requieres para la magnánima función para la que has sido seleccionado. Tu ángel te conducirá para que reflexiones en la alegría que te espera y los triunfos que estás por cosechar. Recuerda que este mensaje te lo manda el ángel de la revelación para que estés tranquilo y sintiendo que tienes el apoyo celestial y siempre el ángel de la revelación y tu ángel guardiante piden que pronuncie la palabra gracias, que tengas gratitud siempre, hablando en presente, agradeciendo en presente aquello que sabes que se va a manifestar en tu vida. Y puedes también agradecer a Dios nuestro Padre diariamente con palabras como nuestra Gracias, gracias, gracias Padre mío eterno por acercarme a los ángeles y porque hoy con la bendición celestial comenzaré el camino que me conducirá al éxito y a sentir mi ser lleno de paz y felicidad. Gracias, gracias, gracias. Y muchísimas gracias a ti que me estás escuchando y recuerda, habla con tu ángel guardiante. Es el momento preciso ahora. Él está cerca de ti y quiere sentir tus palabras. Cuando tú le hablas a Él, le estás dando la autorización para que entre a tu vida y te llene de felicidad. Muchísimas gracias por escucharme y muchísimas bendiciones.